Migrantes que supuestamente fueron agredidos el domingo pasado en Juan Rodríguez Clara acusaron que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal habrían ocultado los cuerpos de dos migrantes centroamericanos que fueron asesinados a balazos durante el aseguramiento calificado de violento. Ahí en Los Tigres pasamos muchas personas, ahí habíamos 40 personas en una laguna y de los que habíamos ahí, pues según hoy estaba viendo el periódico, hoy que salí por ahí que dice que los rescataron supuestamente porque estaban deshigratados y es pura mentira porque realmente de los que salieron de ahí mataron dos, los torturaban, les cortaban los dedos con pinza y pues la verdad pudimos ver muchas cosas y nosotros fuimos uno de los que escapamos de ahí hay unos muchachos que están ahí, ya tienen ya pues del día que pasamos están muertos y platicamos con unos grupos de aquí y dicen que no, que fueron a buscar y que no hay nada pero sí están ahí. Señalaron que tomaron el tren en Coatzacoalcos el pasado domingo y fue en la noche cuando fueron interceptados entre la población de Los Tigres y la cabecera municipal de Juan Rodríguez Clara un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal obligó al tren a detenerse y al hacerlo empezó lo que sería una captura masiva y violenta de migrantes de los aproximadamente 150 centroamericanos que arribaron el domingo por la noche buscando refugio en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Juan Rodríguez Clara este martes permanecían en el Salón de Usos Múltiples cerca de 50 25 de ellos fueron removidos a la Casa de Migrantes Guillermo Ranzauer que se ubica en Oluta donde serán conminados a presentar denuncia formal en contra de las autoridades de migración y de la Policía Federal el resto tomó el tren en la madrugada por su parte el padre Alejandro Solalín de Guerra coordinador del albergue Hermanos en el camino de Ixtepec, Oaxaca sostuvo que ayer por la mañana un autobús cargado con hondureños que fueron asegurados en el operativo de Los Tigres salió temprano hacia Honduras para deportarlos y así borrar la evidencia de lo que habría sido un abuso policial es grave porque nosotros sabemos que ahora ya no solamente se les lesiona se les asegura, dicen que es encarcelarlos y se les guarda y se les deporta hoy de hecho ya salió un primer camión con hondureños para el sur mientras más rápido se desaparezcan las evidencias es mejor pero ahora también estamos escuchando testimonio de personas que están siendo más agredidas y están desapareciendo hay dos o tres personas desaparecidas pero los muchachos no mienten porque son los testigos ellos no vieron del trato brutal que se está dando por eso pienso esto no es la primera vez que se hace es una violación sistemática a los derechos humanos que ha tenido este gobierno de Enrique Peña Nieto a través de ese cártel que es el INM porque el Instituto Nacional de Migración no es más que un cártel y es el principal instrumento violento de Peña Nieto al servicio del Estado pidió de igual forma la destitución de las autoridades migratorias del Estado y a nivel nacional yo pienso que debemos hacer primero exigir la renuncia inmediata del delegado de migración que es un un delegado un policía eso es un un policía que tiene realmente apagalo apagalo exigimos la renuncia de él pero también no solamente de él que se investiguen los hechos y que la autoridad corrupta no diga que cuando va a buscar algo no encontró nada porque esa es parte de la complicidad del aparato estatal ellos solo hacen todo eso para cubrirse también yo exijo desde este momento y vamos a pedir a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con migrantes a la mesa de transición de políticas públicas migratorias que nos hemos estado reuniendo ¿verdad? le pedimos que que estas organizaciones se unan al llamado para que exijamos la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración tenemos que exigir esa denuncia porque faltan tres meses para que termine este nefasto gobierno de Peña Nieto y tenemos todavía estas agresiones por su parte el presidente municipal de Juan Rodríguez Clara Sergio Manzur Navarrete desmintió que haya cadáveres de migrantes tirados en la zona del aseguramiento bueno sé que la ministerial la fiscalía fue que el competente de la fiscalía fue el día de ayer pero no tenemos más que el reporte de que no habían encontrado nada por parte de la fiscalía que es el órgano que hace la investigación eso depende del estado la fiscalía más cercana está en la ciudad de Isla ¿ha ido la policía municipal en busca de más lesionados o algo? la policía municipal de los tigres que está ahí no intervino pero si se les pidió que fueran en el estado de revisión no han visto en este momento nada ¿cuántas personas lesionadas se atendió por parte del dijo municipal? no tengo todavía el reporte pero los muchachos aquí 154 yo vengo llegando en la ciudad de Jalapa bueno ese es el reporte que tengo desde Juan Rodríguez Clara informó para el corporativo Imagen del Golfo Santos López Heldo